Música Ha vuelto Más poderoso que nunca Elijo prodigio, Ferdelands Tal y como lo oyeron camaradas, siguiendo mi bruta de comercio con mi Type 9 Heavy Y, habiendo culminado mi proyecto con la Anaconda Quería volver a mis raíces, con mi caza espacial favorito El poderoso Ferdelands y comenzar a modificarlo y probarlo en combate Ya tiene todo al máximo en los módulos Repasemos las modificaciones hasta ahora Posee 3 multicañones, 1 clase 4 con modificación de destructor de corto alcance Que aumenta el daño base y daño por segundo, a costa de perder alcance Y 2 clase 2 con modificación de arma sobrecargada que aumenta aún más el daño Pero se aumenta el consumo en el distribuidor de energía Los 3 poseen munición de proyectil corrosivo el cual aumenta el daño al casco de la nave enemiga Además posee 2 láser de rayos clase 2 con modificación de anclaje ligero para disminuir su peso Y adicionalmente ambos cuentan con munición de choque térmico para aumentar el daño base Y generar gran calor en la nave enemiga En cuanto a los anclajes de apoyo Posee 4 potenciadores de escudos con modificación de resistencia aumentada La cual aumenta la resistencia base contra todo tipo de daño Cuenta además con la modificación de aumento de alcance para su motor de distorsión en grado 4 Aumentando bastante su capacidad de salto En lo personal era lo único negativo que tenía esta nave Debido a su excelente disipación de calor modifiqué el distribuidor de energía Para que me diera mayor capacidad en todos los módulos Lo que me permite disparar los láser por mucho más tiempo Se disminuye la velocidad de recarga Pero no es tanto lo que se pierde Todo lo demás lo pueden ver en el link de Coriolis que les dejaré en la descripción Por ahora, disfruten el video Tuve la suerte de toparme rápidamente con oponentes bastante poderosos Y que me hicieron sacar lo máximo de mi mejorada Ferdelance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Target destroyed. Flight assist. Unattacked. Unattacked. Warning. Damage shot. Block assist. Target destroyed. Block assist. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. ¡Gracias! 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 ¡Corologie! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denis ya! Warning, taking heat damage. Warning, taking heat damage. Target destroyed. Mission objective complete. Incoming mission critical message.